Yo, yo, este Peñi te presento al mejor de los mejores, Jamesy, hey, Jamesy Solo una identificación, hace falta para entrar a su reino Aceptar a Cristo Jesús, que de tu vida Él se es el dueño Solo una identificación, no se puede jugar con fuego No se puede andar en dos, camino mi hermano, esto no es juego Fuego, y por Cristo te ruego, que dejes de estar jugando mi hermano con fuego Si eres hombre nuevo, haz la diferencia, y haz de ministrar Vete ante su presencia, pon en su ausencia, si es muy útil eres Sin Cristo no somos nada, sin Él no se puede agradar a Dios O decir yo soy cristiano, si hoy andas con Cristo, y mañana con fulano ¿Cómo se puede agradar a Dios? Viviendo de esa manera ¿Cómo se puede agradar a Dios? Si le tratan como a cualquiera Solo una identificación, hace falta para entrar a su reino Aceptar a Cristo Jesús, que de tu vida Él se es el dueño Solo una identificación, no se puede jugar con fuego No se puede andar en dos, camino mi hermano, esto no es juego Verso 4, 17, la nueva vida en Cristo No andéis como gentiles que se le han denegrecido su entendimiento Por la dureza de su corazón, los cuales perdieron respeto a nuestro Salvador Para nosotros no aprendimos, así que Cristo, si les habéis oído Sabes lo que digo, agradecido vivo, por mi causa Él ha sido Crucificado en una cruz por el estuario vivo Dice la palabra de Dios, en el beso 5 Andar como hijos de luz, después, invitadores de Dios No podemos andar con dos, no más tarjetas de identificaciones 1-I-G, 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 1-I-G Dice la palabra de Dios, que de tu vida Él se es el dueño Solo una identificación, no se puede jugar con fuego No se puede andar en dos, camino mi hermano, esto no es juego 기대o esta frente, representando el mejor de los mejores 예�